El Papa Francisco invitó a la Presidenta Cristina Fernández a un almuerzo privado en Santa Marta. Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre y luego la mandataria viajará directamente a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Presidenta además recibió en el puerto los primeros trenes cero kilómetro para la renovación de la línea Mitre. Exportadores de granos acusan a los productores por especular con la producción al retener la venta de la cosecha. Desmienten un eventual uso militar de una base espacial china que se instalará en Neuquén. Estiman que en los próximos cinco años la Argentina recibirá inversiones por más de 100.000 millones de dólares. Explotó un artefacto en un local de comidas rápidas en el subterráneo de Santiago y hay ocho heridos de gravedad diversa. A los 81 años falleció Rubén El Ancho Peuchele, una querida figura de la lucha libre y estrella del programa Titanes en el Ring. La Asociación Argentina de Ténis aseguró que tomará en cuenta la opinión de Del Potro a la hora de elegir al nuevo capitán del equipo de Copa Davis.